hola tauro bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de marzo de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de marzo pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tú la y cada suscripción porque me llena de energías me ayuda así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para tauro solar ascendente venus lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo tauro esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje vamos allá wow bueno ya ha querido saltar una carta así que vamos a comenzar y la carta que ha querido saltar es preciosa la carta de la serendipia esta carta hace referencia a un alineamiento mágico de los sucesos algo que puede estar ocurriendo muy inesperado tal vez pero muy afortunado el universo tiene un plan y ese plan va a consistir en acercarte a esa persona digamos encontrar ese momento perfecto para que se pueda dar algo que tú has estado esperando durante mucho tiempo así que siento que entras en una etapa muy afortunada muy probablemente cuando conociste a esa persona también sentiste no que era como encontrar ese trébol de cuatro hojas sentir que era una persona muy valiosa o esa persona también lo pudo sentir hacia ti no sentir que tenías ese valor o incluso pudo ser mágico también vuestro encuentro cuando os conocisteis en la base está quedando la carta aquí ahora wow me encanta esta carta porque hay una necesidad en este vínculo en esta conexión de centrarte en el momento presente no estar en el pasado lo que ha pasado ya ha pasado aunque se hace una semana ya se fue pasó porque al final todo eso nos está generando estrés no estar adelantándonos al futuro porque entonces estamos generando demasiada expectativa demasiada ilusión acerca de la conexión y después podemos sufrir no por todo ello entonces es una carta que te invita a estar en el aquí ahora en disfrutar del momento disfrutar del presente porque además a medida que conectas con este aquí y ahora permites que suceda la magia permites que suceda la serendipia porque no estás queriendo forzar las cosas ni llevar las cosas por una dirección en concreto sino más bien te estás abriendo a la posibilidad de cambio por eso trae un número 5 te abres a los cambios te abres a las infinitas posibilidades que la vida tiene que ofrecer y las infinitas posibilidades que también tiene esta conexión y permites que la magia suceda porque esta magia solo sucede cuando estamos presentes voy a dejar estas cartas por aquí bueno me fascina porque fíjate la carta que se descubre aquí arriesgate aquí hay alguien que va a tomar un riesgo este mensaje puede ser para ti si lo sientes o para esa persona pero aquí hay alguien que quiere tomar un riesgo vamos a ver ahora qué nos dice el tarot voy a comenzar chequeando las energías actuales y podemos ver también unas pinceladas del pasado reciente bueno carta de la estrella qué bonito me encanta esta carta porque desde luego los dos tenéis un sueño sueño los dos tenéis un sueño ten en cuenta que estas son las energías de la conexión ambos sentís la ambos sentís la la fuerza de esta relación porque es una carta de intervención divina ambos tenéis un sueño y lo estáis manifestando es una carta además que me habla de mucho equilibrio y sobre todo de ilusión de ilusión puesta en este vínculo y en que las cosas sucedan 8 de espadas esta carta se me ha repetido muchísimo en en muchas lecturas de las que ya he grabado entonces 8 de espadas es como empieza a imaginar cosas que no son empiezo a tener un bucle mental y porque me falta información entonces cuando me falta información lo que suelo hacer es imaginar y encima tendemos a imaginar siempre lo peor imaginamos el negativo entonces aquí hay muchas cosas mucha información que nos está faltando estamos con los ojos vendados y todo eso genera como un bloqueo una parálisis y sobre todo dejamos volar nuestra imaginación y tanto tú como esa persona puede estar imaginando cosas que no son entonces hay cosas que no están claras aquí que no están definidas y que y que pueden generar parálisis algo como que está como que está estáis incluso aunque hayáis tenido contacto porque aquí no veo una ruptura como tal no me está apareciendo carta de la emperatriz más bien veo una espera porque la emperatriz tiene que ver con algo que se está gestando hay algo que se está gestando aquí hay una espera algo que todavía no se ha dado pero es que hay muchos bloqueos a nivel a nivel estamos poniendo mucha mente tal vez aquí estamos poniendo mucha mente y tenemos que poner más espíritu por eso la carta de la estrella la carta de la emperatriz además me puede hablar de un fíjate porque es muy bonito la emperatriz puede representar esa persona que tiene todo que cumple todo con lo que sueñas con lo que deseas puede que ambos os pase un poco lo mismo pero especialmente a esa persona contigo especialmente a esa persona contigo hay además una energía seductora aquí puede ser que en este momento puede ser que hayáis tenido algún tipo de contacto o hayáis un poco coqueteado un poco últimamente y por aquí está apareciendo la carta del mago bueno la carta del mago realmente nos dice que tenéis todo es que tenéis todo en vuestras manos para ser felices para que esta relación vaya hacia adelante entonces si ambos dos ponéis de vuestra parte realmente este vínculo puede ir hacia adelante también es una carta que nos habla como de nuevos inicios incluso de que la relación pueda pasar a un nuevo nivel tal vez es lo que estamos esperando aquí no voy a chequear tu energía tauro con respecto a esa persona además fíjate que el mago es una energía que te representa a ti es representa tu signo tauro puede ser que estés lidiando con un tauro también como tú también aquí me aparecen energías de libra y acuario no tiene que ser puede ser cualquier signo carta de la luna uf dos de espadas nueve de bastos cinco de bastos cuatro copas tauro ahora mismo estás en un punto de mucha confusión ten en cuenta esto la luna tus sentimientos y emociones son profundas y hay sueñas o imaginas o fantaseas mucho también con con esta conexión tienes emociones profundas pero mira dos de espadas bloqueo porque hay algo que te tiene muy confundido y entonces aquí hay como un bloqueo de tu parte puede ser que hayas estés manteniendo como unos límites o una distancia con esa persona estás poniendo te estás protegiendo nueve de bastos te proteges estás puede ser que hay algún tipo de atadura también en algunos casos o sea algo que está todo atado algo con lo cual tú sientes que no puedes hacer nada cinco de bastos una lucha entre mente corazón tu corazón te dice una cosa tu mente te dice otra cuatro de copas tristeza nostalgia incluso el cuatro de copas también tiene que ver con desidia aburrimiento como hay una situación ya que te comienza a desesperar o aburrir entonces ante esto yo te veo con una energía muy introspectiva muy introspectiva muy hacia adentro y marcando fuertemente las distancias con las cartas que veo aquí pese a que las energías del vínculo no me están marcando como te digo ni ruptura ni bloqueo como tal así que el 8 de espadas pues me habla de esas cosas que no están claras y que incluso por momentos el vínculo puede sentirse como algo estancado pero no no estoy viendo una ruptura pero adáptalo a tu situación vamos con sus pensamientos que está pensando cómo te percibe a ti cómo percibe la conexión hay una situación que quiere cambiar incluso esta persona está en un momento en el que se permite ser más flexible seguramente ha sido una persona muy rígida y está tratando de de cambiar un poco su mentalidad ha sido alguien que tenía como mucha rigidez o incluso una persona que tenía mucha contención o que si al final era alguien de mucha estructura o que no se movía mucho esta carta está simbolizando como ciertos cambios a mejor o al menos querer trabajar por estos cambios también esta es una carta que me expresa que contigo siente algo distinto puede ser que no sepa muy bien que es pero tú le aportas algo distinto que le ha podido aportar pues a sus parejas anteriores o cualquier otra persona que haya conocido le aportas algo diferente distinto eso es lo que le mantiene como muy enganchado a ti posibilidades en primer lugar se está abriendo a posibilidades de cosas nuevas contigo que tal vez antes mantenía esa rigidez y ahora se está abriendo por eso veo una persona más flexible pero también es alguien que está viendo posibilidades contigo está viendo esas posibilidades puede ser que tú también le hayas facilitado el camino a esta persona por eso está viendo que existen esas posibilidades de formar una pareja contigo número 2 el águila tiene que ver con el águila es un animal muy espiritual es un enlace entre el cielo y la tierra puede ser porque esa persona también esté confiando mucho confiando mucho y sienta que que esto es pues es un amor espiritual o hacer que sea una persona también que incluso que no te lo haya dicho que crea también en todo esto que crean el destino y demás es verdad que veo algunos desafíos porque las montañas siempre representan los desafíos pero fíjate como detrás está el sol esa persona sabe que si consigue pasar esos desafíos no o aquellas cosas que le están limitando va a poder disfrutar de de cosas maravillosas a tu lado puede que incluso también se abra la posibilidad de formar esa pareja contigo y tal vez en un pasado le asustaba o no lo contemplaba pero si ve como esa posibilidad de pareja contigo pero mira carta del estrés bueno esto puede ser que esta persona en su vida en este punto más allá de la conexión es decir en su vida su trabajo tenga un nivel de estrés muy muy alto o tenga muchas preocupaciones con la familia con el trabajo con con todo en general hay preocupaciones y con respecto al vínculo también es cierto que puede ser que hay alguna situación aquí que le esté estresando tal vez esa espera eso que tal vez se está esperando que ocurra en el vínculo también le causa nervios yo una persona que incluso aunque no te no te lo proyecte es una persona muy nerviosa puede que incluso tú también le pongas nervioso o nerviosa entonces hay situaciones que incluso aunque no lo proyecte físicamente le producen le producen nervios le producen estrés le produce miedo es enfrentarse algunas cosas puede ser que sea difícil para esta persona mira carta de la plenitud tiene que ver con cambio de ciclo está dejando atrás muchas dificultades fíjate está dejando atrás una etapa difícil en su vida esta persona una etapa difícil que seguramente le mantenía también con esa rigidez poco a poco está poco a poco está sanando pero fíjate que esa carta de la plenitud al final me da un mensaje súper importante que cerca de ti a tu lado también se siente con esa plenitud yo veo una persona que realmente fíjate la figura de la imagen como está llena de flores no el amor por ti sigue creciendo sigue floreciendo dentro de él o de ella la carta de las proyecciones tiene que ver con con tal vez esta persona te ha podido idealizar te manifiesta piensa mucho en ti desea volverte a mirar a los ojos si es que ahora hace tiempo que nos veis desea mirarte a los ojos pero también fíjate que siente como que le puedes leer con la mirada eso le asusta un poco a esta persona o sea es es alguien que siente que tú vas a conectar mucho con su energía o que o sea que no no puede tener que secretos para ti porque tú descubres eso cuando estás frente a esa persona cuando le miras a los ojos interesante esa carta la aventura tiene muchas ganas de descubrir más de ti fíjate como ese niño está entrando no está saliendo como de de un bosque oscuro que se está entrando ahí hacia la luz hacia ese arco iris que siente mucha curiosidad y sobre todo tiene ganas de vivir esa esa sensación no de pues esa adrenalina o sentir eso que le hace sentir vivo no al final vivir esas aventuras porque para esa persona puede ser toda una aventura comenzar pues a descubrirte más a que él o ella también se abra más a ti pero sobre todo quiere disfrutar contigo al final esta carta de la aventura me da esa sensación quiere disfrutar contigo quiere disfrutar del camino quiere que estéis bien pero en su corazón hay un fuerte deseo no de de seguir avanzando a tu lado y fíjate cómo se entrelaza con esta carta de las posibilidades y con ese número dos que te decía que podríamos hablar de pues del compromiso o del estar juntos entonces tanto mente como corazón están avanzando en la misma dirección la voz interior es alguien que está escuchando a su corazón que está escuchando a su alma así que esta carta es buenísima y además aparece en la posición del corazón y fíjate aquí sí que tenemos una incoherencia porque en su mente está el estrés y en su corazón tenemos la voz interior pero está tratando de buscar ese equilibrio está tratando de buscar ese equilibrio pero es verdad que esa parte o esa sensación de estrés ese bucle que también el que puede estar metido muchas veces a nivel mental a veces puede generar ciertos bloqueos o que no avance de la manera que nos gustaría tienes aquí una sincronía tienes el número 77 también tienes el número 22 son números poderosos yo te invito a que busques su significado porque tendrás mensajes importantes fíjate como la esta carta de la voz interior aparecen dos delfines que son símbolo de amor verdadero y de almas afines por tanto sí que es alguien que te percibe como un alma fin incluso hay muchos momentos en los que mira estoy sintiendo que en algunos momentos le das o sea puedes sentir contigo esa sensación de paz y de guerra vale por momentos siente que le puedes transmitir o le das una calma maravillosa y otros momentos en los que tal vez puede sentir como como ese estrés o esa presión hay aquí como una una dualidad mira carta de la paciencia esta es la espera de la que hablábamos con la emperatriz hay algo aquí que requiere su tiempo que se está gestando y que tiene que ver también con cómo se siente esa persona como hemos visto aquí está saliendo de una situación complicada difícil poco a poco está como emergiendo más sentimientos hacia ti está dejando que florezca todo eso pero está está en un punto de transición por eso es una carta arcoíris esta carta también es una carta arcoíris aquí de nuevo aparece el número 7 tienes un triple 7777 esto es un mensaje súper importante para ti pero fíjate que esta persona tal vez sea alguien que tenga una tendencia a querer ir despacio quiere quiere que las cosas se hagan bien quiere ir despacio y sobre todo seguramente no se ha sentido hasta el momento preparado o preparada por estas cartas que veo aquí vale bueno fíjate que en la base está apareciendo la carta del éxito por tanto esa carta ya te está dando una señal de que realmente esto puede marchar de manera exitosa vamos a ver ahora qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de marzo bien ha caído la reina de espadas la reina de espadas es una carta de de claridad reina de pentáculos bien la reina de pentáculos ya es como te quiere simbolizar que estás sobre terreno seguro siento en este mes de marzo que tú vas a conseguir eso que desea tu corazón que hay situaciones que se pueden estar concretando muy pronto y sobre todo representando tu energía siento como que estás elevando tu poder al final la reina de tierra es una carta que te representa estás en un momento poderoso estás en un momento de vibración elevada centrándote mucho en en ti una energía de independencia también como tú eres no y eso realmente estás dando una vibración que esa persona también le va a encantar mostrándote más tú que nunca sí que es verdad que esta es una energía también muy generosa te siento con una energía muy generosa te siento en una actitud de de escucha si es que esa persona quiere decirte algo hablar contigo pero también tienes muy claros cuáles son tus límites reina de pentáculos tienes claros cuáles son tus límites pero estás también con esa energía como tú eres al final una energía generosa y que si esa persona quiere hablar contigo vas vas a escuchar lo que tenga que decirte carta del carro interesante la carta del carro es como no dejo de pensar en ti estamos todo el día pensando en el otro pero vamos ahora a clarificar todo esto ya de entrada el carro puede simbolizar un avance importante comunicación qué bonito la carta de la estrella otra vez dos veces la carta de la estrella energías presentes y vuelve a manifestarse esto es una carta maravillosa y sobre todo la doble manifestación de esta carta junto con esa carta de la serendipia es como que te está dando un mensaje de que sí que la magia va a suceder que aquí en cualquier momento algo súper especial y mágico puede estar ocurriendo incluso que los sueños se hagan en realidad me encanta que te aparezca esa carta 6 de espadas el 6 de espadas representa cambios de actitud tú vas a sentir como algún cambio de actitud también en esta persona y y también como que se remueven aguas estancadas si es que ha habido distancia entre los dos para los que hayas estado en distancia física aquí sí veo claramente que esa persona reaparece en tu vida carta del carro estrella 6 de espadas reaparece en tu vida voy a sacar otra carta emperador hay algo que se puede concretar vamos a clarificar todo esto clarifícame la reina de pentáculos bueno para mí está representando tu energía 6 de pentáculos equilibrio tú quieres equilibrio vale esto es como por eso te decía estás marcando tus límites porque ya sabes hasta dónde tienes que dar el resto lo tiene que dar entregar esa persona 6 de pentáculos pero es una carta que te dice y te envía un mensaje cree en la magia te dice cree en la magia 3 de copas celebración estás atrayendo una celebración y el 9 de bastos invertido es como dejar caer tus barreras también vas a dejar caer tus barreras vamos a ver por qué y vamos a clarificar la carta del carro carta de la luna rey de fuego carta del ermitaño paje de copas esa persona da da un paso adelante va a contactar contigo de una manera cariñosa el paje de copas me dice que ese mensaje que viene a ti es de una manera muy cariñosa o bastante sensible el ermitaño tiene que ver con re encender la pasión pero todavía veo que hay cosas que mira tanto la carta del ermitaño como la luna y habla de cosas que todavía están como que no termina de abrirse del todo pero vamos a clarificar la estrella porque ahí con la estrella veo algo muy especial míralo dos de copas todos de copas tres de copas dos de copas tres de copas tres de copas aquí va a haber o o una confesión de amor un encuentro se puede estar dando el encuentro porque el dos de copas e incluso el tres de copas las dos cartas pueden tener que ver con esos encuentros y sobre todo un momento de celebración y un momento muy bonito para el amor es decir cuidado porque con estas cartas se puede estar haciendo realidad un sueño mira en la base lo que está quedando cuatro de bastos cuatro de bastos que son energías una energía preciosa incluso tiene que ver es una de las cartas más felices de toda la baraja tiene que ver con los encuentros pero también tiene que ver con el dar un paso adelante en el vínculo que se pueda consolidar también una relación así que cuidado porque para algunos este sueño viene fuerte este sueño se puede dar hacer realidad de todas todas cosas más clarificamos el seis de espadas nueve de copas pues un avance y sobre todo el que el sueño sea el sueño se va a hacer realidad porque aquí viene un cambio radical es yo te he hablado de cambios de actitud aquí carta de la muerte transformación vas a ver un cambio radical en esa persona nueve de copas es alguien además que te va a dejar saber que eres como un sueño para él o para ella siempre es una persona que como que trata de guardar algo para él o para ella como no descubrirse del todo pero fíjate que es algo que te va a sorprender y esta es una carta de recompensas como que las recompensas llegan vamos a clarificar el emperador paje de espadas cuatro de bastos otra vez es que hay algo que se consolida aquí el emperador también es el número cuatro es un número de de materializar de que algo se concrete definitivamente vuelva a manifestarse el rey de fuego pudiera ser también con estas cartas del emperador que estés lidiando con con aries leo sagitario también me aparece muy marcado cáncer por aquí de nuevo el signo de acuario o signos de tierra también como tú pero fíjate hay algo que esa persona le ha dado muchas vueltas a expresarte o a decirte o a dar el paso y lo va a hacer vale y sobre todo estas energías me están hablando muy fuerte de un encuentro vale de un encuentro que puede ser como una propuesta para verte o lo que sea pero yo siento que aquí con la carta de la estrella y hemos visto cómo se clarificaba esa carta de la estrella con ese maravilloso 2 de copas es que es que vais vais a tener un 3 de copas además o sea vais a estar vais a tener motivos para celebrar y va a haber aquí un momento súper especial vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con el enorme un poco más allá del mes de marzo la carta bueno la carta me habla de comunicación por tanto puede seguir habiendo comunicación más allá del mes de marzo seguiremos con esa comunicación cuidado aquí eso también tiene que ver incluso con firmas de documentos pero mira esto el anillo nuevo ciclo pero también compromiso tiene que ver con el compromiso el anillo guau porque para algunos de vosotros este sueño que se va a hacer realidad puede tener que ver pues con ese compromiso así que ya sabes que de cara a el mes de abril mira y algo que llega para quedarse algo que viene para quedarse el anillo y el ancla cuidado porque esto que has estado gestando durante tanto tiempo puede acabar con un final apoteósico y feliz acuérdate esas cartas que te están anunciando ese ese momento súper especial otra carta que tiene que ver con los encuentros la carta de el parque y fíjate con un número dos encuentros os vais a reunir os vais a ver bueno vamos ahora a finalizar la lectura con los ángeles del romance bueno y dice así relación kármica bueno el karma no es más que un aprendizaje y desde luego esta relación es un vínculo espiritual que ha llegado a tu vida con el fin de que experimentéis un crecimiento una evolución es un vínculo que va a ser clave en tu vida y en la base romanticismo sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos ya que aquí viene un momento bueno tus cartas quieren quieren hablar viene un momento muy romántico para este amor muy romántico y se están descubriendo estas cartas tal vez tienen un mensaje para ti te dice abre tu mente porque tal vez las cosas no suceden de la manera que tú quieres o esperas así que déjate sorprender por esa maravillosa serendipia y abre tu mente y por aquí está quedando la carta perdonar y aprender para que si hay algo del pasado que se está bloqueando o tal vez hay algún tipo de rencor bueno fíjate como dice se vive mucho más amor en el momento presente acuérdate de conectar con él aquí ahora para que suceda esa magia tauro muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que te podía aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida